Hola a todos, aquí Rhodes. En este vídeo vais a poder ver cómo varios jugadores opinan sobre la Gladius 17 de Secutor. No tenía pensado grabar esto, pero al ver que las opiniones eran tan interesantes decidí hacer esta especie de tertulia improvisada. Es un vídeo largo, lo sé, pero creo que si de verdad os interesa esta secundaria vale la pena que lo veáis. Por otro lado, a los que queréis ver la información de una forma más resumida, tenéis este otro vídeo más corto, os lo dejo ahí en la descripción. Y recordad que la caja de comentarios está ahí para que opinéis. ¡Vale! Vamos a comentar un poco sobre la pistola, que ya lo hemos comentado todo antes fuera de cámara, pero vamos a repetirlo en plan de ¡Oh, qué novedad! Esta es la Glock esta nueva, que es el color que a mí más me gusta. El grey, ¿no? No sé si es un grey. Además, no los tengo aquí, pero es lo que les estaba comentando a Grey antes, que tengo en casa los mecanics grey y son yo creo que este mismo tono. Y es el color que a mí más me gusta. Tengo que decir que esta es la bronce. Cuando yo la vi en la foto, dije, es la que más me gusta. Luego la veo en real y me doy cuenta de que no. No. El bronce con el color mojote oscuro, no. Esto es más como decía Grey. Es un Sibilian, es una Glock más estándar y no… Es más de polis, ¿no? Pero de polis chachi. De polis holandés. Es que es más de GSG 9. Esta nos parece choní, pero es que pretende ser choní. O sea, su intención. Es que estas dos son las que son gemelas, ¿vale? Que son esta y esta. Hablando de choní, aquí está la dorada, ¿vale? Esa sí que es la super choní. Ahora ya, hablando en serio, lo que ocurre es que la corredera es diferente. En estas dos no son exactamente igual, ¿vale? Es otro modelo, pero en la negra tiene aquí un grabado, además, y no tiene ninguna apertura en esta zona de aquí. Es decir, no se ve la espadita. Yo sí que he notado lo de las aperturas. Con diferente con la M45, la M45 tiene un kick que te cagas y ya está. ¿Ves? El kick, cuando tiras el… cuando disparas, el kick que te pega en la muñeca, la M45 no está. Que es toda de hierro, de hierro, que no lleva los agujeros, se nota mucho más que con esta. Y yo, conforme disparé, dije, hostia, sí que se nota el peso de la corredera, que no pega tanto para trasciendo CO2. También lo que decías del cargador, que es otro sistema de CO2, que la monaba al revés. Entonces, lo que realmente me gusta y lo que realmente me sorprende… ¿Por qué lleva los guantes, tío? Porque es que los he visto ahí y me han gustado. Son mi talla de bien, ¿bien? Sí, ¿no? De puta manera bastante bien. Lo que me gusta realmente, yo, por ejemplo, como usuario de GHK, usuario de, por ejemplo, KJ Word y demás, réplicas de gas y después, posteriormente, réplicas de CO2, es que uno de los problemas que teníamos como usuarios, uno de los problemas muy grandes que teníamos como usuarios con estas réplicas, con estos cargadores, es que el pincho, ¿vale?, está situado, digamos, en la parte de arriba del propio cargador. Por lo que cuando tú metes una botella, ¿vale?, la botella pincha y, claro, esto se congela. Si disparas muy rápido, sobre todo en automático y demás, realmente pincha, ¿vale? Esto, digamos, que es el sistema estándar para introducir una botella. ¿Qué problema había? Por ejemplo, GHK tiene unos cargadores que son los generación 1. ¿Qué problema había muy grave? Que cuando congelaban, tú tranquilamente, en medio del campo, claro, esto sin el cierre, sin nada de más, tú quitabas la parte de abajo y la botella no salía. Vale, la botella no va a ser este. ¿Qué problema hay? Claro, en medio del campo, yo, por ejemplo, como usuario, al final acababa dándole golpes al cargador, llevabas un martillito, llevabas algo para poder sacarla. Después, GHK mejoró sus cargadores a la versión 2, con lo que adaptaba una especie de muelle que, digamos, agarraba la botella. Entonces, cuando te pasaba esto, tú sacabas y sacabas la botella, ¿vale? Eso, la verdad, que ayudó muchísimo a los usuarios de réplicas de CO2 porque daban muchos problemas, teniendo en cuenta que un cargador de CO2 de GHK, podemos estar hablando de unos 60 euros, que es poca broma, como para que después, en medio del campo, te pase esto. Una cosa que me ha sorprendido, que no conocía y que me ha gustado mucho de este sistema, es que va totalmente al revés. Y el percutor de la botella, ¿vale? Es el que tú retiras. Entonces, metes la botella, digamos que aprietas y pinchas. ¿Que el cargador se te congela? No hay ningún tipo de problema porque cuando tú vas a desenroscar y la vas a sacar, la botella, por muy congelada que estés, se te va a quedar pegada al percutor. Igual acompaña la botella a... Exactamente. Y te va a salir así. Por lo que jamás, 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 se te va a quedar la botella adentro. Un detalle que, por ejemplo, tenía en la 19-11, ¿vale? Es esto. Esto ayudaba mucho por ese mismo sistema. Porque tú, por ejemplo, cuando pegabas la botella y se te quedaba congelada, tú con simplemente poner los dos dedos y sacarla, ya no tenías el problema. Que te da, por ejemplo, viper, que te da, por ejemplo, GHK o cualquier réplica de acido dut del mercado. Estamos hablando de réplicas grandes. Y la verdad que este sistema, los pinchos también se solían fastidiar bastante. Doblar, ¿no? Las tóricas se solían fastidiar bastante. Entonces, quieras que no, al tener el repuesto aquí fuera y dentro no tener ningún tipo de pieza móvil ni tener nada, ayuda bastante a realmente como usuario no tener problemas en medio del campo de congelamientos o que se te quede la botella. Porque cuántas veces usuarios de réplicas de CO2, cuántas veces te dañan la botella y los veía yo mismo pegándole hostias a un canto. Para que saliese la bombona. Para que saliese la bombona a joder un cargador de que estamos hablando de que es un cargador de 60, 70 euros, un cargador de GHK, ¿eh? Es que no es tontería, realmente. Y ya los cargadores de GHK no los tienes en la piscina. Y siguen funcionando, te lo recuerdo. Siguen funcionando. Vamos a probar unos cargadores diferentes. Estos son de Fran, de PHGP. Y aquí tienes... Glob 17 de Marui. Glob 17 de KJ Works. Y este sería el suyo de casa, ¿no? Ah, sí, sí, este es el suyo. Vale, Marui y KJ Works. De gas. De gas. Este es el de... Este es el de KJ. KJ. ¿Entra bien? Entra perfecto. ¿Has tratado varias veces a ver si cargó la bola? La mete, la mete. Y aquí la saca. Gracias. ¿Y el de Marui? Glob 17 de Marui. Encaja igual. Entonces vamos a probar primero con el de Marui. A ver si escupe la bola. Parece que sí, ¿no? No ha explotado nada por dentro. Pero... A ver, lo dicho. Lo suyo sería cambiarle el noz. Que para eso te viene con el otro. Pero a modo de prueba vamos a probar. Yo se lo he cambiado y tira a 270. Ahora vamos a probar el de KJ. Sí. Otra bien. Si te fijas la sensación, la sensación... Ahora pruébalo tú si quieres. Con el propio de suyo de Secutor y los de KJ y Marui, lo único que se nota es que la patada es un poco menos consistente. En la de Secutor se nota que he pegado una patada muy buena y en las de KJ y Marui se nota un poquito menos de fuerza. Por ejemplo, uno de los problemas muy grandes que se nota que tiene el EP7 de Tokio y Marui es que Marui sabemos que los interiores de Marui son los que son. Y realmente son unos interiores muy buenos, son unos interiores que funcionan muy bien, pero siempre con su gas y siempre con sus presiones, ¿vale? Si tú, por ejemplo, a una 18 de Tokio y Marui, por ejemplo, a una 17 de Tokio y Marui le metes CO2 o le metes incluso un gas muy fuerte, un gas rojo, que se llama un gas rojo o incluso propano, ¿qué les pasa? Parte. Si no va a ser por el noble, normalmente lo que suelen pasar a las 18 es que se rompen por la corredera. Vale. La pregunta es, ayer con esta Glock probamos los cargadores de gas, de Marui y de KJ Works. ¿Hay algún problema en estar utilizando? Realmente, a ver, realmente, siempre probar un cargador, por ejemplo, este es el de Secutor y imaginemos que este es uno de Marui. Exacto. Realmente, el probar un cargador de, un cargador de baja presión, por ejemplo, como si tienes Marui, que los percutores de Marui son muy finos, ¿vale? Y realmente abren muy poco la válvula. ¿Qué pasa con KJ Word? ¿Qué pasa con todo este tipo de marca? Que va un poco más a pegar mucho más fuerte. ¿Qué pasa muchas veces, por ejemplo, cuando metes en una Glock de Tokio Marui, metes un cargador de KJ Word que no te abre la válvula? O sea, el martillo de la propia Tokio Marui no tiene fuerza suficiente para abrirte la válvula del cargador de KJ Word. En cambio, si lo hacemos al revés, no hay problema. El percutor de la KJ Word te va a abrir un cargador de Tokio Marui sin ningún tipo de problema. Tenéis que tener en cuenta eso, el tema de mover cargadores de un lado a otro o... Pensad una cosa, que Tokio Marui funciona muy bien con Tokio Marui. Restos de marcas funcionan muy bien un poco con lo que le metan, pero Tokio Marui funciona con Tokio Marui. Vale, entonces mezclar con marcas no. Pero la otra situación es, tenemos dos cargadores. Tenemos el de CO2 de Secutor, que es el que viene de serie, y este que lo puedes comprar aparte, que es el de gas de Secutor. Y tú tienes una Gladius 17 con el nozzle de CO2 dentro. ¿Tú puedes utilizar el de gas y tener un segundo cargado? Realmente yo creo que de sí podría tenerlo. Piensa que el martillo no lo cambias, por lo que el martillo va a estar preparado para abrir una válvula de CO2 que tiene muchísima más presión que la de gas. Entonces realmente te va a abrir la válvula del cargador de gas sin ningún tipo de problema. Realmente que yo creo que el tema de los nozles es simplemente por no partirlo. Si nada más que te pusieran un nombre preparado para gas, supongo que el flujo que tienen las de gas con las de CO2 va a ser muy diferente. ¿Vale? Las cajotas de CO2 tenían el N-pass que se llama, el N-pass, N-pass, más o menos, como lo queráis decir, que tú lo cogías con una llave Allen y lo que hacías, lo que graduabas era el paso de CO2 que pasaba. ¿Vale? Y con eso graduabas un poco, regulabas un poco lo que es los FPS de la réplica. Y saben perfectamente que si te dan la opción del CO2, te dan la opción de estos cargadores de CO2 que están muy bien, a mi gusto. Hay que ver cuánto aguanta este percutor, hay que ver cuánto aguantan los cargadores, hay que ver cuánto aguanta la propia pistola porque todos sabemos que las pistolas de CO2 nuevas van todas muy bien. Pero por ejemplo con KJ-Word lo que pasa mucho es que pierden. Por aquí, KJ-Word muere mucho por la válvula de aquí. ¿Vale? De hecho, KJ-Word hay dos generaciones de juntas tóricas de válvula. Una son las antiguas naranjas que te venían en los primeros cargadores de KJ-Word. Todos perdían por aquí. De hecho, en internet hay muchísimos bricos para ponerle neural, para incluso darle calor a las válvulas para que expandieran y no sé. KJ-Word muere mucho por este tipo de válvula. Después lo mejoraron, quitaron, digamos, las juntas tóricas naranjas que eran muy finas y pusieron unas juntas tóricas naranjas, eh, blancas, perdón. ¿Vale? Que era como que... Después lo volvieron a mejorar. Digamos que las válvulas, sabes que tiene un cuellito, tiene un cuello. En las de las primeras el cuello era muy fino y se acababa doblando. Por lo que al final no hacía bien el vacío. Lo mejoraron y hicieron más duro. Hay que ver también cómo te aguantas, como te aguanta sobre todo esta válvula. El problema realmente va a ser esta válvula. A ver cuántos tiros te disparan, cuánto... Porque al principio, una de las cosas que tienen también los cargadores de CO2 nuevos es que al principio te tiran con una cargada de CO2, te tiran muchísimos bolos. Sí. Está todo perfecto. Sí. Pero sabemos que el CO2 pega unas hostias considerables y sabemos que esas hostias considerables, que no dejan de ser, entre comillas, juguetes, tienen unas holguras muy grandes. Por lo que tú te compras la pistola de CO2, estás muy contento, con las KJ World llegabas a tirar tres cargadores con una carga de CO2, ¿vale? Con una primera botella, pasaba el tiempo y al final acababas tirando, no llegabas ni una botella, porque se te descargaba de CO2 por todos lados. Había que verlo, con el uso realmente había que verlo. Pero a mí, personalmente, me ha gustado lo que han pensado estos. No sé quién lo ha pensado, pero me cae bien, ¿sabes? Sí, ahora creo que Wizard podría añadir una cosa al respecto del mecanismo de esto. ¿Cómo se carga? ¿Y qué es esto? El funcionamiento en concreto sería el siguiente. Cuando tú pones la bombona de CO2, aquí vemos que tiene como una doble marca lo que sería la válvula de cierre. La parte dorada, que sería para lo que es sellar el compartimento, y la parte no dorada o plateada, que es para pinchar. Es decir, es como que tienes que hacer una doble acción. En principio lo que tienes que hacer es alinear, ahora no tengo un destornillador, ¿vale? Tienes que alinearlos al mismo nivel, las dos marcas, para sellar el compartimento y a continuación para lo que sería pinchar la bombona de CO2. Tenemos una caja de herramientas ahí, tío. ¿Tenemos una caja de herramientas ahí? Y vamos todos los dos tirando el chuve. Sí, vosotros, si yo he quitado eso con el descontento. ¿Quién está volando esto, eh? ¿Quién está volando esto? Uno plano. Lo que nos han explicado viene a ser que el funcionamiento correcto para pinchar una botella sería, primero, lo que sería el sellado del compartimento y luego pinchar la bombona. Es decir, primero tendríamos que mover la parte dorada y a continuación pincharla con la parte plateada. Ya está. Ayer nos dijo el chico este. Ya está apretada. Y pinchada. Y pinchada. ¿Quién es el que nos dijo ayer lo de que solamente era un cuarto de vuelta? Carlos. Estaban Santi y Carlos. Coge la moneda de 5 céntimos, la banana es para la escala. Vale. Déjala ahí, claro, la banana es importante. Sí. ¿Qué es coña? Está empezada. La moneda esta entra justa, o sea, es que ni de 10 céntimos ni de 20, la de 5 entra... Esa moneda va genial, es que viene con la... No, no viene con la réplica. Con la réplica no viene. No, se ha girado un poco ya antes, pero no he podido volver a encarar. O sea, hago así y sale la balbola dorada también. No, tienes que encararlo vos. En el momento que era amarilla, deje de tirar, porque hay un momento que hay un tope. Ahí. O sea, esta está ya empezada. Ahora haces el medio giro de la pequeñita. Para perforar la válvula, la cápsula, haces la del medio, que es media vuelta solo. Vale, esa es la que perfora. Ah, y la otra es la que cierra el compartimento. La otra hace hermético todo y la otra solo perfora. Es lo que me dijeron, que así te evitas fugas, ¿no? Cuando la metes. Y evitas que te pase de rosca, que te vas a tocar cuando estás cerrando. Otra cosa importante, así va la bombona. Es decir, tú metes esto así, no al revés, como sería por ejemplo la de las Colt. Esta goma de aquí viene una de recambio de eso. Sí, pero esto la pellizca la gente, ¿vale? Lo que tienes que hacer de vez en cuando es poner un poquito de vaselina. Vale. En las bolsas de runner te las regalas. Un detalle que he visto, ahora cuando lo has apretado, porque teniendo en cuenta, ¿ahora tiene botella metida adentro? Sí. Vale. Si te has fijado, cuando ha apretado y ha pinchado la botella, no se ha escuchado absolutamente nada. No se ha oído nada, ¿eh? Ya ves. No se ha oído nada. Eso es un detalle que me acaba de gustar, porque realmente tú siempre que pinchas una botella de CO2 en un cargador, siempre pierdes un poco de CO2. Siempre. Eso es porque estás perdiendo. Y realmente sabes que está bien sellada cuando deja de sonar la propia botella. En efecto. En este caso, realmente has apretado y no se ha escuchado nada. Yo pienso que así es como realmente lo deberías hacer siempre, porque la opción del sellado y después que pincha la botella está muy bien, pero está muy bien. Como te comentaba, está muy bien para hacerlo en casa. Por ejemplo, está claro que puedes tener material y demás y si te paras en el campo a preparar los cargadores, preparar cargadores de réplica y demás, puedes perder mucho tiempo. Entonces, tú puedes poner la botella dentro del cargador, te ahorras tener cuatro botellas por ahí sueltas, metes la botella dentro del cargador. La sellas. La sellas, pero no la pinchas. No la pinchas. Es decir, tendrías que mover primero la parte dorada, pero sin llegar a mover la cargadora. El problema de la parte dorada es que tenemos aquí dos ranuritas. Si tú realmente con un destornillador solo le das a la ranura dorada, te vas a acabar cargando. Si tienes un destornillador más pequeño, entonces coges solo de un lado. Acabarás doblando. Te lo acabarás doblando porque no deja de ser cobre o calamino o demás y te la acabarás cargando. Después tirarás por el otro y te acabarás cargando el otro. Por lo que al final siempre que vas a usar, la rosca interior. Esto está muy bien pensado para meter el cargador, sellarlo, no pinchar la botella, llevártelo al campo y después llegar al campo con tu lederman o con tu herramienta que tengas en ese momento y hacer clas y pincharlo. Pero está muy bien pensado para eso, para el viaje. ¿Por qué? Porque tú en medio del campo no piensas en sacar, sellar y después pinchar la botella. No, tú coges tu destornillador gigante como este, le metes por dentro, clas, 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 clas y lo quedes. ¿Cuánto aguantará? Porque tú realmente cuando tiras de aquí, realmente ya estás forzando. Sí, es la plateada la que arrastra la dorada y pinchas y sellas al mismo momento. Claro, y la arrastra. Esto que realmente te crea, esto te puede crear holguras y te puede crear... Lo único que de momento... La plateada llega a tope. Sí, lo único que de momento nos hemos dado cuenta es que en la caja viene una goma para lo que es el sellado de la parte dorada, es decir, el tocho de la válvula. Pero no te viene nada más, no viene tampoco una herramienta lo suficiente grande para arrastrar las dos partes. Simplemente un pelín, porque yo ahora, por ejemplo, si lo girara, ¿vale? Así como te lo pones, debería... Tú fíjate que ahora mismo no estamos perdiendo ese adorno. ¿No se escucha? Está compartido desde el sector del interior. Sí, pero que no está... ¿Quién tiene un destornillador así de grande para llevarlo a partida? Tío, nadie. Nadie llevaría eso. De hecho, ni una Leatherman. No, es una herramienta. No, es una moneda de 5 céntimos y cortarla. Y una moneda de 100 céntimos. Con toda la batería, guantes, bolas, cargadores y de todo... La vas a perder. La vas a perder. Un destornillador como este de grande, que está muy bien. Coger y hacer así, zasca, y ya está. Y pincharlo. Por lo que esto está muy bien, pero al final todo el mundo por lo que lo va a tirar es por la ranura interior. Oye, Grey, ¿tú qué te has recortado el map? ¿Esto te cabe en tu map? Eso está muy bien, ¿eh? Eso sí. Este vídeo no lo tengo que recortar a 5 minutos, ¿no? No es negra ni dorada, ¿no? Es el típico plástico así medio transparente. Por dentro del embudo, ¿qué color es? Mira, mira, debe ser este color, que es un grisáceo un poco feete. Y la gris, debajo de la pintura, es negra. A ver, todo se ha dicho, la gris yo creo que va a envejecer bien porque aunque salte un poco y se quede ennegrecido no pasa nada. Pero esta dorada, esta dorada que pierda el color, como dice Kenny de Warhammer, y que se quede un gris extraño, tío. Pero 40.000. No sé yo, ¿eh? Que acaba de llegar Burkett y nos va a contar un poco las primeras impresiones de la Gladys 17. Lo primero es que no es una Glow normal, o sea, es bastante diferente. No sé lo que es el agarre, el tacto que tiene, también los colores al final. Me ha llamado mucho la atención la corredera. Digo, ostras, esto no es el consumo que puede tener tanto de CO2 como de gas, pero me imagino que tendrá bastante poco por el peso. Ya tiene detallitos, tiene cosas muy diferentes, cosas que no son nada comunes. Entonces, lo primero es que llama la atención eso ya, para empezar. Detallitos tipo seguro, cuando está martillada, es cuando puedes poner seguro, si no está martillada no la puedes poner. Por otro lado puede decir mucho más que yo, pero... Está guapa, tío, es que tampoco la he probado, no puedo decir más, pero el peso, o sea, el peso también es importante. El peso sin el cargador cae, pero con el cargador, que es lo que he comentado antes con Rose, me parece bastante cómodo. Porque, claro, el equilibrio que tiene, solo apoyándolo aquí, es hacia atrás. Entonces, eso cuando la tienes empuñada, es fácil encarar. Por comparativa con otras, pues con otros modelos, como pueda ser... ¿Te parece pesada la coloc? Ya de por sí, esto pesa, pero es que además, el equilibrio que tiene, cuando lo tienes cogido, siempre es hacia adelante. Entonces, cuando encaras, la corredera tiene mucho peso. Por ejemplo, sin cargador ya, ni hablamos, el cargador no ayuda a contrapesar lo que es la réplica. Así como en este caso, el cargador pesa bastante más. Entonces, cuando lo tienes con el cargador dentro, pues quizá ayuda a tenerlo más hacia aquí. Al final, todo se traduce en comodidad. Comodidad y seguramente en las partidas, al final, todo son plus. Entonces, estamos diciendo que esto no es una clope básica como las que hemos tenido antes. La corredera era tremendamente lisa. No tenía nada. El precio, ¿lo has mirado cuánto estaba más o menos? Ronda los 175 euros. ¿175 euros? No es los 90 euros de una KJ Glock Works 23 o... Sí, bueno, pero eso es lo más barato también. Exacto, eso es yéndose a lo más barato y más sencillo. La KJ Glock de CO2 suele estar en 110 euros, 110 euros... ¿La APS cuánto vale? 171 de Marui, vale. Mira, esta Glock 17 de APS, la APS la he buscado en dos, está entre 120 y 130. La APS normal, que es horrible, además en Mandrake. ¿Cuánto has dicho? 120 y 130, ¿dónde está? Mandrake. Bueno, eso debía estar por... Mandrake. Mandrake. Esta, mira. Mira qué bonita, ¿eh? Ah, uff. Es de la serie V, ¿no? Bueno, está pintado como un julo, ¿eh? Eso han puesto el molde en Chile. Bueno, pero a ver, estamos viendo que la APS sería la más parecida, supongo. No, es... Es la misma, es la misma. 120, 130. No, estáis cargando en 40 euros. 40 euros viene justificado el cargol. Ahí voy, ahí voy. Esto, esto, esto... Ahí voy. ¿Me cojo yo? 40 euros vale la diferencia entre el plata. Voy a hacer la siguiente pregunta, ¿vale? El precio de esta pistola suele rondar los 170-175 euros. A priori parece bastante elevado. Si lo comparamos con una Glock 17-18 de Tokemarui, ¿cuánto está? 170-165. Vale, lo mismo. Nos vamos a algo similar. Una APS normal, la ACP-1 creo que era, o 01, no recuerdo exactamente bien. Está sobre los 120-130 euros lo que es la pistola. ¿Dónde está la diferencia entre una APS normal y esta pistola? Los acabados, infinitamente estos más guays. Sí, durabilidad. Lo que te vaya a durar la pistola. Yo creo que una APS no te dura con CO2, no te dura ni... Pero, a priori, solo habíamos probado una partida y no sabemos cuán bien va a funcionar. Pero hay aspectos como... Tiene para el silenciador. Esta corredera, la verdad es que a mí me gusta. Se ve bastante rígida. Estos accesorios que han cambiado. Sí, el Mac Release. ¿Y esto cómo se llama esta pieza? Flight Catch. Flight Catch. Es súper cómodo. Es que lo encuentras enseguida. Y luego el Magazine Release. Es una pistola para diestros. Yo que soy zurdo, pero bueno, no me importa. El seguro también está para diestros. Pulsas con el índice. Seguro de glock, que eso de normal, yo no lo he visto ninguna... No, de normal es el seguro. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te gusta? La diferencia que notaba con la M45 a esta es que la uñita esta de aquí, cuando lo haces, te la clavas dentro de la uña. Y es bastante molesto cargar un cargador de M45. Con este, el muelle me parece más blandito, que no flojo, sino blandito. Y a la hora de cargar... ¿Te refieres a que con la Colt es un patiment y con esto es tremendamente placentero? Ahí tienes lo que estabas hablando, ¿cuánto costaba una corredera para una pipa en general? Porque no hemos puesto ninguna particular y no hemos puesto hace una hora que tenía por 100 o 150 pagos. Correderas con todo el kit para... Es que claro, este es el kit, porque está la corredera más el muelle para mover la corredera de metal, porque el muelle es diferente. Pero si te fijas, aquí también están las piecitas pequeñitas, que son piecitas pequeñitas que de primeras no te das cuenta, pero están ahí. Esto ya no es una normal. Apenas lo tocas, ya has saltado. Otro de los detalles que me llama la atención es la posibilidad de ponerle un silenciador. Tenemos dos posibilidades. O el silenciador que va enroscado en el cañón, ¿vale? Tú enroscarías aquí el silenciador, o el silenciador que lo enroscas dentro del cañón, que sería esta opción. Es decir, la rosca del silenciador la pones tú dentro del cañón. Otro de los detalles que a todo el mundo nos ha llamado la atención, a mí, por ejemplo, en el igua, cuando la cogí, me encantó el stippling. El stippling es una jodida maravilla, nano. Es muy cómodo. Es hostil, porque sin guante, como que te puede incluso hasta levantar la piel, pero me mola, está guay. Y con el guante es una sujeción. A nivel interno, ¿qué nos hemos dado cuenta? Esta pieza está cambiada. Esto es como un upgrade hemos quedado, ¿verdad? Nos lo han comentado. Nos lo han comentado. No sabemos si... Pero... Dilo de... El magas. Hay un problema con esto. Ah, sí. La corredera. Salta enseguida. Lo comentó un chico ayer en el Instagram, que os puse la foto en el Instagram. Esto. Creo que se refería a esto. A esto. Al muelle que no tiene guía. Exacto. Y, ¿qué pasa? Que igual se te queda así. Y cuando vas a montarla, puede ocurrir que no quede bien y no puedes cerrarla. ¿Ves? ¿Ves? Acaba de ocurrir. Entonces tienes que hacerlo con cuidado. Ahora no sé cómo solucionarlo, pero vamos. Ábrela. Hay que manipularlo con cuidado. Hay que ponerlo bien. En la clock de cajota sí que tiene... Sí. Simplemente hace presión. Escúchame, eso es una cagada, ¿eh? Pues sí, acaba moviéndose. Eso es una cagada. Los que hemos tenido una clock de cajota sabemos que aquí tiene una pizecita. Que se mete en lo que sería la cámara del hub. ¿Tiene el agujero dentro? No. Está totalmente plano. Apoyado ya está. Entonces ahí veo un error de diseño. Y luego básicamente a nivel interno, pues eso, el nozzle, que está cambiado para soportar el CO2 y el gas. Y no le hemos notado así ninguna... La otra cosa que no mola mucho era... No sé a qué precio nos va a salir. Esta piececita. Si en el futuro cambiará algo o no. O si va a influir esto. No mola que baile. Yo creo que esta pieza se puede pegar. Pero no estoy 100% seguro. No hace ninguna función. Es únicamente estético. Igual lo puedes cambiar. Pasa exactamente lo mismo. Esto pasa cuando la estás disparando o manipulando. Esta es la que hemos utilizado más. La grey. Y aquí sí que ocurre. La grey de grey. La grey de grey. La grey. Y una pregunta. La grey de grey. La grey de grey. La grey de grey. ¿Cuánto tiempo tarda un usuario medio en cambiar esto? La grey de grey. Estamos hablando de que quien se compre una réplica como esta. El 80% de los usuarios que se compre una réplica como esta. No sabe de mecánica Siempre recurre a un amigo, siempre recurre a una tienda Siempre recurre a lo que sea Entonces, ¿cuánto podría tardar? O, ¿qué dificultad tendría Quitar Este tipo de nozzle? Porque entiendo Tenemos que quitar todo esto Pero cambiarlo puede ser Muy complicado Ellos te dan la opción de cambiarlo Pero ¿Tú cuándo dirías que ha tardado una persona? Un usuario que no es La puede liar para Tú la puedes liar para Otro de los detalles que Internamente nos han llamado la atención Es que el cañón es un 603 Viene de serie, es también un valor añadido Que tiene la pistola Básicamente la diferencia entre una APS de serie Y una Secutor Gladius 17 Viene a ser unos 40 euros de diferencia En mi opinión, ¿están justificados esos 40 euros de diferencia Frente a una de serie? Sí, ¿por qué? Exteriormente El cañón El refuerzo que puede tener en el mecanismo Yo creo que sí Yo creo que sí que está justificado Vale, la última cosa Yo creo Porque ya se está haciendo muy largo Es lo del alza trasera Lo primero Está adelantada Se puede poner ahí Se puede quitar Y se puede colocar aquí O la puedes quitar Y no usarla Y poner un RMR Como tiene la otra Vale Eso está muy bien Pero este alza Es mucho más alta Que la de la delantera Entonces tú cuando estás encarando Para alinear las dos miras Tienes que subir un poco Ya está un poco enorme Tiene que estar más alta Pues esta prueba Esta está muy alta No, aún no Vale Se puede Se puede quitar Ya, ya, ya Pero no puedes ponerla detrás Con el RMR puesto No, eso no Eso me jodió a mí Yo al principio me planteaba ¿Eso es adrede? Porque al estar adelantada Tiene que ser más alta Todo el mundo Habéis opinado que no No tiene por qué Yo creo que es un fallo de diseño O no, no sé El caso es que Está mal hecha Al estar mucho más alta Te obliga Evidentemente A la hora de encarar A levantar un poco el morro Y entonces te hace parábola ¿Sabes? De normal Si estuvieran a la misma altura Tú apuntarías así Pero para verla Tienes que subirla un poco Yo lo he lanzado un poco Como pregunta Pero es que todo el mundo Me dice lo mismo No Que esté aquí en medio No justifica que sea más alta Entonces creo que es un fallo de diseño ¿Sirven para las salsas De una pistola? Ya ves Eso es un detalle Eso es un debate muy picante En el sentido de ¿Sirven las salsas De una pistola Para lo que nosotros usamos Que es el Airsoft? Yo sigo pensando que no Sobre todo cuando llevas una mira Exacto No, no De igual Que no tengas una mira ¿Por qué? Una bola no es una bala No sigue una trayectoria recta ¿Vale? Entonces Una bola siempre está extenso A un poco de viento El gramaje de esa bola O lo que sea No puedes regular Para empezar tú Esas alzas no puedes Tampoco regularlas Entonces es como ¿Sirven para algo? Realmente opino que no Que no sirven absolutamente Para nada Por lo que Que realmente esté un poco adelantado O un poco atrasado O ese alza No Porque realmente Cuando tú disparas Con una pistola Disparas al pulto Está claro que tú Apuntas Pero en cierto modo Tú estás disparando A un pulto Es como un encare muy intuitivo Exactamente Es un encare muy intuitivo Entonces Que esté adelantado O no Pues estéticamente puede Porque yo por ejemplo En armas reales Jamás las he visto adelantadas A lo mejor me estoy equivocando Y a lo mejor te envían Fotos de 300.000 glocks Con alzas A ver en este caso La justificación es que Es el espacio que le pones Para el RMR Pero Pero realmente Disparas al pulto Realmente incluso Con armas reales A mí me da igual Tú no encaras primero Y Por ejemplo Por ejemplo La glocks Cuando se le pone Para poder verlas en la oscuridad Cuando se le pone el reflectante Para poder verlas en la oscuridad Es para que tú Más o menos Tengas Y sepas Que tienes la pistola recta Hacia el objetivo No es realmente para juntar Sino que no tengas la pistola así O así Porque estamos hablando De que En la vida real Hay una presión Hay una tensión Adrenalina Entonces tú puedes Sacar Una pistola Pensar que está recta Y realmente la tienes así Porque estás nervioso Estás tenso Lo que sea ¿Qué motivo tienen? Pues el motivo que tienen es eso Realmente que tú sepas Que estás encarando recto Haciendo objetivo Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque ha sido una tertulia Súper Súper larga Esto era para un FaceTime No, pero Quedaba para un Sí, no, no, ya Ya veré como lo monto Pero aún así Da igual Es muy interesante Ah sí, se me olvidaba Lo último La funda La funda A ver ¿Hablo yo? Por último para ver la compatibilidad Que tiene esta pistola Esta en concreto Es una funda Black Hawk Es material policial De verdad De hecho No sé si se ve aquí El logo Ahí aparece el modelo Esta es la primera funda Que me compré yo Y era para la Glock 23 De KJ Perfecta Prácticamente Nada, nada, nada De holgura Y sin problema Y sin problema Para llevar el RMR O la alza más adelantada todavía No No hay problema Va Mira, mira, mira Escucha, escucha Se han peinado los pelos Muy bien peinados Joder, está súper bien Ya ni todo Como si tuviera Pantel Pro V Para que alguien se queje Para que alguien se queje